2014 Este es Cassette, Vlog y Romo One Así es, Romo One Elemento Records y Travieso Estudio Quevedo y Manhattan Por ti soñé y siempre juré Cierran heridas que yo curé Quiero tocar a tu corazón Que sepas que no es confusión Por ti soñé y siempre juré Cierran heridas que yo curé Yo soy feliz solo por ti Quiero amarte siempre a ti Un día sentía y soñaba que eras mía Que dormía en una cama y una niña me decía Buenos días, papi te quiero mucho, lo sabías Y fue cuando desperté y pensé que pasaría Me dieron ganas de seguir luchando amor Puedo decir que robaré tu corazón Y todas las historias contigo en mi habitación Se volverán verdad cuando estemos juntos los dos Toma mi mano y nada malo va a pasar Porque puedo asegurar que un día me amará de verdad Estoy seguro que tienes ganas de amar Te daré mi corazón, no lo vayas a lastimar Espero aquel día, aquel día que tú llegues Espero aquel momento que me digas que me quieres Espero tu corazón para amarlo ya de veras Cuando quieras ser feliz, recuerda que alguien que espera Por ti soñé y siempre juré Cierran heridas que yo curé Quiero tocar a tu corazón Que sepas que no es confusión Por ti soñé y siempre juré Cierran heridas que yo curé Yo estoy feliz solo por ti Quiero amarte siempre a ti Sé que estás muy triste y mal en ocasiones que tuviste Es un amor de quien te enamoraste Que por culpa de él ya no crees en los hombres Pero ser de diferente solo deja de mostrarte Puedo ser el hombre perfecto para ti Cuando te sientas triste te voy a hacer sonrisa Podré hacer que te sientas la persona más querida Y hasta lucharé por ser el amor de tu vida Por ti soñé y siempre juré Cierran heridas que yo curé Quiero tocar a tu corazón Que sepas que no es confusión Por ti soñé y siempre juré Cierran heridas que yo curé Yo estoy feliz solo por ti Quiero amarte siempre a ti Por ti soñé y siempre juré Cierran heridas que yo curé Quiero tocar a tu corazón Que sepas que no es confusión Que sepas que no es confusión Que atravieso tú del elemento récord Que sabes que princesa Que vives acá en mi corazón Día tras día Por eso es que te amo Y te dedico a esta canción Que sepas que no es confusión Que sepas que no es confusión